Estrategia número 4, consideración número 4. Distintos clientes valoran de maneras objetivas y subjetivas distintas un mismo producto. Ejemplo, las frutas y verduras. Si bien existen un segmento de clientes que están dispuestos a ir a una feria para comprar frutas y verduras frescas, otros segmentos de clientes están dispuestos a pagar más por el mismo producto, comprándolos en el confort o comodidad de un supermercado. Pero inclusive existe otro segmento del mercado que está dispuesto a comprar el mismo producto, pero lo prefieren enlatado, picado, servido y listo para llevar. Quinta consideración hacia el consumidor tiene que ver con aquellos clientes que quieren un producto, pero se abstienen de comprarlo porque el esquema de precios no les sirve. Y el ejemplo aquí que tenemos son los planes vacacionales o los viajes de turismo. Hace 20 años atrás, tomar un vuelo hacia República Dominicana o Cancún o pasar una semana en Brasil resultaba ser un problema complicado y caro para los usuarios. Sin embargo, hoy en día, el mismo usuario tiene distintas alternativas por las cuales puede viajar efectivamente a Cancún a través de agencias de viajes que arman estos paquetes. Una sexta consideración tiene que ver con que ciertos clientes valoran en menos los mismos atributos que otros clientes valoran en más. Ejemplo, las aerolíneas. Si bien tenemos un grupo de clientes que están dispuestos a viajar y pagar premium viajando en primera clase, existen otros clientes que no valoran todos los atributos de esa oferta y por ende prefieren pagar menos y recibir menos, pero viajar en la clase Business. Sin embargo, existe aún otro segmento de clientes que aún valoran muchísimo menos esos atributos y consideran que el viaje es simplemente para ir de A a B y por ende terminan viajando en Coach. Mismo avión, tres segmentos distintos de mercado, tres precios distintos. Conclusión, distintos clientes valoran de manera distinta un mismo producto y prefieren pagar menos y recibir menos atributos por el mismo servicio.